¿Qué ocurre con las almas de los seres humanos al morir en el mundo secundario de John Ronald Rewell Tolkien? Es decir, en el mundo generado a partir de los relatos entre los que se insertan el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Es una pregunta bastante válida y que lamentablemente no tiene la más satisfactoria de las respuestas. Recordemos que en este mundo secundario hay un contraste muy importante entre los mortales, que son los humanos, los enanos, los hobbits y los elfos, que son inmortales. La diferencia, especialmente entre elfos y humanos, no radica en la biología de sus cuerpos, pues esta no es distante. De hecho, los elfos y los humanos se pueden casar, se han casado en los relatos y han tenido hijos, han tenido progenie. La diferencia radica en sus almas. Los elfos poseen almas que están vinculadas al mundo, a Arda, a la tierra, de manera importante. Cuando sus cuerpos mueren, las almas prevalecen en este mundo y se dirigen a las estancias de mandos, donde hacen un tiempo de espera indefinido y eventualmente son reintegradas en cuerpos exactamente iguales a los cuerpos que dejaron cuando aquellos murieron y así continúan siendo la misma persona y continúan viviendo. A este proceso, a este mecanismo se le llama de repersonificación y es en ese sentido técnico que los elfos son inmortales, permanecen en el mundo. Los humanos, en cambio, envejecen de manera ostensible en muy pocos años y sus almas abandonan el mundo cuando los cuerpos mueren, dice el Silmarillion, mueren en verdad y abandonan el mundo. Sin embargo, ¿a dónde se dirigen las almas de los humanos? No tiene una respuesta directa y satisfactoria. Solo Ilúvatar conoce, pues son sus planes. Solamente Dios sabe a dónde van esas almas y quizás alguna noción tengan Valar como Manwe y Mandos.